¡Hola a todos! Últimamente ya sabéis, Pokémon nos va a... nos está regalando en los torneos pues directamente unos cuantos objetos, ¿no? Pues directamente, pues más bien en estos torneos nos van poniendo a prueba para ver cuáles son las mejores estrategias, más bien cómo estamos intentando utilizar, complementar esas nuevas cosas de la región de Alola con el resto de los Pokémon. Y hay algunos equipos que son bastante buenos y os puedo decir que hay algunas cosas que tú dices, vaya, ¿esto cómo no lo utilizaría? Y luego realmente es bastante bueno, ¿no? Pero ya sabéis, tenéis que participar con los Pokémon que más os guste y divertiros, ¿no? Que es lo más importante. Pues bueno, sobre todo también para eso, para pelear entre nosotros, ver estrategias con otros jugadores, poder conocer también nuevas capacidades competitivas y bueno, pues para ello fue sobre todo el torneo de pequeñines, ya que eran Pokémon que eran exclusivamente pequeños y pues eso, para ir cambiando las cosas, ¿no? Donde ya sabemos que tenía que haber muchísima habilidad para armar un equipo de, ya sabéis, de quien fuera mayor de un metro de altura, así que era bastante complicado, ¿no? Pues bueno, como ya sabéis, siempre que participamos y todo, pues siempre que eso, pues como bien dicen, todo lo bueno llega, ¿no? Para así decirlo. Y en esta ocasión, ya las 3 megapiedras que nos regalaban por solo participar y dar 3 combates, ya fuera ganadas o perdidos, directamente nos regalaban 3 megapiedras de la región originaria de Kalos, que por ahora solo pueden conseguir, pues en premios de torneos o en los códigos que nos van dando, como últimamente. Pues estas 3 megapiedras, como ya tenéis que saber, es la Galladita, la Gardeburita y la Lopunita, y por supuesto ya están listas para poder utilizarlas. Bueno, para recibir al regalo el código y luego el código canjearlo en vuestro juego. Únicamente, como ya he dicho, si participaste en más de 3 combates de este torneo, tenéis que acceder directamente a vuestra cuenta Pokémon Global Link. No os puedo hacer ningún vídeo tutorial, porque realmente, como no me da tiempo para participar o preparar un equipo, sino os haría un ejemplo de cómo se hace, pero bueno, es muy simple, ¿vale? Tienes que entrar en vuestra cuenta de Pokémon Global Link. Entrais en Google o en el buscador que utilicéis, ponéis Pokémon Global Link. Esperáis a que cargue, porque como dicen tantas cosas, tardan un pelín en cargar. Entonces os parece que carguéis, ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña. Y directamente nos darán el... en el inicio os darán el código del premio cuando participáis en ese torneo. Si, por ejemplo, no habéis tenido la ocasión de que inicie a Season y os dan el premio, el código, no os preocupéis, ¿vale? Os dejo en la cajita de descripción un enlace en el que directamente va que os dé el regalo de ese torneo. Si os... si estáis viendo lo que es el link de la página, va a la página de Pokémon Global Link oficial, ¿vale? HTTPS, total Pokémon Global Link, el regalo, que es el present, y luego ese es el número de la página en donde está el torneo, ¿no? Para así decirlo. Entonces pincháis y directamente leerá vuestros datos, vuestro juego que tengáis. Si habéis participado o no, y si habéis participado, os dará un código. Entonces ese código le tenéis que guardar o lo que sea, da igual, no importa. Y luego tenemos que entrar en nuestra Nintendo 3DS, 2DS o la que tengáis. Tenemos que iniciar nuestro juego Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y tendremos que coger ese código que nos ha salido en pantalla. Y ya sabéis, al regalo misterioso, recibir por... Recibir por código, no quiero conectar a internet, tal, tal, le ponemos. Y recibimos esas 3 megapiedras. Eso sí, no os preocupéis. Bueno, el que haya participado en este torneo las tendrá un poco antes, esas 3 megapiedras. Pero bueno, ya sabéis que no os preocupéis. Porque siempre, al final de... cuando no las podemos conseguir esas megapiedras. Al fin y al cabo, luego Pokémon, al cabo de unos meses, nos lanza... Esa es, un código mundial, por así decirlo, para conseguir luego estas megapiedras. Las algunas más que nos suelen regalar. Así que no os preocupéis si no participáis. Yo por eso no estoy preocupándome mucho, porque como no puedo participar. Pero bueno, para que directamente veáis que realmente también se pueden conseguir las megapiedras. Aunque no participéis, aunque claro, tengamos que esperar algo más. Y el resto lo pueda disfrutar antes. Pero bueno, qué mejor manera, ¿no? Yo ya os digo que podéis recoger vuestras 3 megapiedras de las que hayáis participado. Y no os preocupéis que cuando yo sepa algún código de cómo conseguirlas, os las subo al canal. Y no os preocupéis que estaréis informados de todo en el canal, como siempre. Así que nada más, espero que os sigáis disfrutando de esta pedazo de saga, que sigáis disfrutando. No olvidéis coger el regalo con las 3 megapiedras que seguro que hayáis participado. Y ahora las habéis ganado, seguro. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!